He buscado una salida, con mis propias fuerzas Cada intento ha fallado, porque no es lo que quieres para mi Quieres que dependa mas de ti, porque esto funciona con fe Y no debo desesperarme, yo siempre te paso de bueno No puedo negártelo, aunque no me lo he ganado Todavía sigue fiel tu amor Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo voy a descumplir Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo voy a descumplir Yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré en ti En tus palabras yo me forro tu promesa, porque tu culminas lo que empieza Tu amor de que evidencia, y no caduques tu paciencia Tu misericordia es eterna, eh, eh, eh Simplemente no falla, tu no eres fe y tu no se espantalla Contigo mi fe no desmaya, conmigo vas en la batalla Yo ya no entiendo, porque tu eres así No comprendo, esto por tu pa' mi En la buena, en la mala también Dime a ver como es que ese amor es tan grande Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo voy a descumplir Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo voy a descumplir en mi Yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré en ti Yeah, yeah Solo sé Que tarde o temprano viene el agua pa' mi ser Aunque no había nubes, mi fe no va a caer Porque yo confío en el que todo lo puede Y no me cansaré, en ti yo esperaré Porque todo proceso tiene un final y ya no me desplego, ey Ya pagaron el precio, voy a confiar, tú no falles por eso Yo siempre te paso de bueno No puedo negártelo Aunque no me lo has ganado Todavía sigues fiel con tu amor Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo voy a descumplir Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo voy a descumplir en mi Yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré en ti Yeah, yeah Yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré en ti Yeah, yeah The next Promise 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 toim Excat lle